Estados Unidos, Sudumgram, la modelo que tiene más de 42.000 seguidores en Instagram, no existe, la noticia se publica en distintos portales de noticias. Sudumgram, quien podría ser considerada una, diosa de Instagram, no existe. La hermosa mujer con un cuerpo envidiable no es real. Sudumgram tiene más de 42.000 seguidores en Instagram, aunque aseguran que superaba los 300.000 gracias a que, trabajaba, como modelo para firmas como Oscar de la Renta o Fenty X Puma, la línea deportiva de Rihanna. Se trata de la primera, supermodelo digital, así la llama su creador, el fotógrafo Cameron James Wilson, quien firma los contratos por Grammy y se hace cargo de responder a los seguidores de la modelo. Wilson acepta que el hecho que Graham tenga unas proporciones tan perfectas hizo que muchas personas dudar de que sea real, muchos comentan que parece una Barbie de carne y hueso, expresó. Cameron James ha sido criticado por su trabajo, así. Como las marcas que han contratado a Graham para promocionar productos que, por lógica, la modelo virtual jamás podrá usar, por lo general, los comentarios son positivos, explica el padre de la maniquía de Sam. Para el fotógrafo, la mayoría de la gente entiende a Graham como una obra de arte. En esta nota, foto en Instagram modelo virtual Sudugram redes sociales.